Se reunió la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol para definir las medidas de seguridad para la fecha 13 de la Liga Águila II del Fútbol Profesional Colombiano, en el que jugarán a partir de las 5 de la tarde Alianza Petrolera y Atlético Nacional. Se tomaron las siguientes determinaciones. Apertura de fronteras en el partido. Apertura de las puertas del estadio a las 2 y media de la tarde. Inicio del partido a las 5 de la tarde. 2 de la tarde, cierre de vías. Se habilitarán las dos tribunas. No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas ni personas en estado de embriaguez. Se prohíbe el ingreso de mujeres en estado de embarazo. Está prohibido el ingreso de correas, monedas y objetos cortopunzantes. A la barra de Alianza Petrolera, que se ubicará en la tribuna occidental, se le permitirá el ingreso de instrumentos musicales, banderas sin astas y trapos ni extintores. A la barra visitante se le negó la entrada de cualquier elemento. Solo podrá ingresar camiseta, 10 instrumentos y bolsa plástica. Es importante recordarle a la comunidad que las boletas de cortesía ingresan una hora antes del inicio del partido.